En mi condición de presidente de la Comisión Bicameral de la Ley de Extinción de Dominio, los invito el próximo viernes 8 de octubre a las 10 de la mañana en el Salón de la Asamblea Nacional a participar en la vista pública para el conocimiento de esa importante ley. La importancia de la Ley de Extinción de Dominio es capital para la sociedad dominicana. Hemos recibido el apoyo del presidente de la República, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, pero lo más importante es el apoyo de toda la sociedad que ha reclamado la promulgación de esta ley y que quiere hacer realidad ese eslogan que dice que devuelvan los robados. Por eso es importante tener el mayor apoyo de todos los sectores en este momento para que la Ley de Extinción de Dominio sea una realidad.